Mi nombre, primeramente, Silverio Niño Castillo. Tenemos ahorita un proyecto que vino desde Cacao y con Isagen, y estamos renovando unas matas, hacerles el cambio a ver la producción y mejoramiento de matas. 255 cacao-cultores se benefician desde el año 2015 con renovación y fortalecimiento de 542.5 hectáreas intervenidas mediante el convenio Isagenfe de Cacao. Ha sido muy bueno el impacto que ha tenido sobre los productores, ya que ellos han venido manejando mejor, haciendo mejor los procesos, la tecnificación, y pues se ha habido la mejoría en cuanto a producción y el manejo del cultivo. Como podemos ver, el nivel de incidencia de enfermedades cada vez va disminuyendo, por las recomendaciones y el acompañamiento y todo lo que se les ha enseñado a los productores. Uno vivía ahí como el cuento, que la mata produciera y uno muchas veces no hacele nada, pero ahorita sí estamos un poquito más preparados para seguir adelante y esperar la nueva producción que viene. Hemos venido cambiando hasta la mentalidad porque antes no le apostaban mucho al cacao. Ahora hemos visto como las tecnologías bien aplicadas y un buen manejo del cultivo nos ha cambiado la vida. Nos miramos simplemente como campesinos. Nos han apoyado en abonos, nos han apoyado en herramientas de trabajo, nos regalaron de estos cajones, nos han enseñado al proceso del cacao como se tiene que ver para sacar calidad. Porque uno ve que eso como le tumban gajos por un lado y por otro, entonces uno dice bueno esto hasta aquí fue, y a mí me pasó así y aquí nos pasó mucho. Nosotros ahora somos conscientes de que debemos controlar la monilla para poder tener mejores producciones y bajar la densidad de monilla. Con el trabajo realizado por los productores con el acompañamiento permanente de los técnicos y la aplicación de nuevos conocimientos, las enfermedades en sus cacao tales han disminuido y cada vez sus plantas muestran mayor cantidad de frutos. La productividad aumenta y algunas fincas se certifican en buenas prácticas agrícolas. Ahorita aquí hay matas que si uno las cuenta tienen 80, tienen 100, 60 y antes por ahí matas de 20, 30. Aquí ahorita no hay hojas, lo que hay es cacao.